Reciban el saludo de su servidor Dante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a conversar de una planta que crece de forma silvestre, casi sola en nuestras ciudades la hemos visto por su colorido color, esta flor en forma de campanilla, este clásico color morado, estas hermosas hojas es una planta que se extiende muy rápidamente, nos estamos refiriendo a la campanilla o Don Diego de Día también conocido o campanilla morada, puede alcanzar hasta más de 5 metros de extensión, de crecimiento realmente rápido bueno y cuando crece de forma silvestre puede llegar a ser muy invasiva, espontánea se multiplica muy fácil por las semillas, da cualquier cantidad de semillas y es muy fácil multiplicación es ideal para guiar y tener por ejemplo sombras, hacer como pérgolas con esta planta, utilizarla o para atractivo de las abejitas por ejemplo, para que nos ayuden a la producción en nuestros biobuertos en nuestros jardines para que haya más biodiversidad, es una planta muy muy adecuada para eso tenemos que aprovechar que produce bastantes flores, muchas flores y llena de color y de vida en cualquier espacio florece desde verano hasta principios del otoño, las flores se cierran al atardecer y se abren de día esta es la particularidad de esta hermosa flor, es una planta que le gusta estar a pleno sol la mayor cantidad de luz a pleno sol, como es una planta que va a estar dando abundantes flores y hojas que se extiende muy rápido requiere un buen abonamiento, le gusta el compost o el humus esta planta requiere tutor pero también la hemos visto que se esparce por el suelo como un cubre suelos así que como crece de una forma silvestre no encuentra una guía como guiarse va a cubrir los suelos ideal ahí donde no se va a pisar para tener una cubierta vegetal con flores hay que tener un poquito de cuidado con la semilla, a veces estas semillas tienen un mal uso aquí no vamos a mencionar el uso que se les da a la semilla porque no queremos promover estilos que no son saludables de vida, a veces damos la información y en vez de prevenir fomentamos que se extienda esta mala práctica así que los que ya saben a qué me refiero es preferiblemente dejar de hacerlo porque va a dañar nuestra salud esta es una planta ornamental, solamente ornamental es una planta que como crece de forma silvestre puede ser atacada a veces por varias plagas porque no se le da mayor cuidado pero esta es una planta muy resistente su semilla es muy fácil de germinar y va a seguir naciendo, naciendo, vamos a seguir con esta planta ahí como repito es una planta ideal para tener en lugares que queremos tener espacios verdes que caiga sombra, es una planta muy bonita, una cubierta vegetal cuando se extiende por el suelo y lo que hay que controlar un poco es su desarrollo para que no se nos escape de las manos en el bioguerto o en el jardín porque puede literalmente estrangular a otras plantas, cubrir otras plantas y provocar daños cuando se le deja así al azar, si usted quiere saber más sobre las plantas, quiere sembrar sus propias hortalizas plantas aromáticas, quiere saber cuáles son los árboles y arbustos recomendados para nuestra ciudad quiere hacer los abonos orgánicos en sus propias casas, cómo hacer los sustratos cómo curar las plantas con las propias plantas y otros importantes temas le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abbas son 5 capítulos en formato pdf, formato digital a 5 soles en el Perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero más de 200 páginas totalmente actualizado en la descripción del vídeo está nuestra cuenta en el Banco Continental y en el Banco de Crédito y aquí en el Perú con el número de celular la opción Yape también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abbas Zapata ahí está el botón rojo de la suscripción estamos tratando de subir un vídeo todos los días también los invitamos a ustedes de Lima y de Lima Sur a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3 Grupo 11 Manzana de Lote 1 de Villa El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!